Muy bien, si, 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 si. Viene atrás, ¿ya te va a pasar? y y y y y y Ahorita le voy a decir que si esta donde era ¡Suscríbete al canal! wow si que estaba si esta profundo desde aquí traigo otra pala pero lo tenes en lobo a ver déjame ver si te la saco yo espera a ver Puedes probar a ver qué pasa Dale, adelante No, no No le levanto porque va a patinar Grabando Estamos viendo en estos momentos como una Ram 1500 Arrastra a una Ram 2500 Ok Me da la esperadita después, ¿no? Eh Mira, aquí estamos obedizo ¡Vamos! 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 Dale No puede, no puede Estás igual que él Necesita más tracción Mira Voy a tratar de darle un poquito para allá Están sacando un poco de aire en la camioneta 2500 a ver si aumenta la tracción Yo creo que para allá es más blando A ver si está duro Aquí es más duro Si allá camino yo y me hundo Yo mismo me hundo Aquí tienen para galar A ver Si, aquí es más duro Definitivamente Eso está hecho para hombres Dale, dale, dale De allá, de allá Derecho No 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 te vas a poder jalar, Juan Carlos Vamos por una... ¿No? Por una cruz Vamos a ver Vamos a ver No, Eskira Si él se pone aquí Derecho así Y alguien más se pone ahí donde está seco Con los tres Si salemos Si Si Así hemos sacado los barcos ahí en el Ley Pau Está bien Pero él no tiene que pegarse acá Está muy... Está muy... Está muy... A ver, es que probamos la cuerda Lo que nos da un poquito más de chance Ya, hasta ahí Sí, ahí está Ahí está Ahí está Dependente Está doble, ¿verdad? Sí ¿Sabes qué? Mira Déjala suelto Porque aquí Este lo va a tronar ¿Qué es? Este de aquí Como está muy... Muy... Lo corta, lo corta Ahí Ya acabamos así Ya acabamos así Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Qué dicen? Aquí ya no se arribamos Mira 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 Imagínense Que estamos haciendo algo Para hacer casa Para hacer casa Jajaja Podemos venir dentro de un año El carro de sal ¿Verdad? O el carro salado El carro salado Jajaja Jajaja Estamos en el lago salado Con el carro salado Jajaja Jajaja Así o no? La otra cuerda Perdón, así no? Jajaja 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 ya vas a ver a lo que siente esa máquina jalando esas 3.000 libras ahí oye a todos los que tengamos en la mano y a todos este no hay ¿quieres que le dé un solo tirón entonces? se parte la cuerda pero no tan duro sino como que sientes tú más o menos que lo vas a sacar hay que intentarlo a ver que pasa el otro también pero eso creo que es un ramal de eléctrico uno en el otro pero necesitamos dejarlo a la misma distancia hermanito yo creo que la manito en escuadra es el momento apropiado porque esto es mentira esta es una experiencia una aventura extrema hermano claro a ver cuantos suscriptores agarro más con estos videos lo toco a youtube lo voy a lanzar para que quede la misma es mentira es mentira Freddy Antonio a ver que un ratico porque es mentira lo que se puede hacer es un ratico pero no me da lo que pasa es un ratico es un ratico